Ahora la puedo alegrar, una vez gozada de saberlo a tu mamá Hoy perdí todo con unas caricias falsas Que fallé, no quisiste erigirme la palabra Tu mirada apreciando y me marchabas, poco a poco confiaba Mi último beso fue el que destrozó mi alma Es tu llorar, y la ilusión de que ante amor se terminaba No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.